Miren lo que es, por dios, es divina Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal Volví, esta vez pienso quedarme para siempre, ah, re que desde siempre digo lo mismo, después no vuelvo Pero nada, en el día de hoy vamos a hacer un haul de 11, es el que ustedes siempre están esperando en este canal Así que vamos a empezar, me callo y comenzamos Bueno, voy a ir mostrando los productos primero y diciéndoles los precios más o menos Y después voy a mostrarles cómo funciona cada uno Mi amiga me regaló este labial mate de Pink 21, que tiene la boquita Este es el swatch, ya lo había grabado Después me regaló este lápiz labial de Fendi Beauty, también mate Y el swatch es el que está al lado, ahí no se ve muy bien porque es más o menos del tono de mi piel Y después compré, bueno, estos son los regalos, no sé los precios porque me los regaló ella Después compré, creo que ya lo habían visto en un haul pero todavía no la usé Es esta base de Pink 21 Que es una sensual skin Foundation Total Coverage Supuestamente ofrece cobertura completa, pero vamos a probarla ahora en un ratito Después compré este corrector que es de Miss Dozy Es un Pro Concealer Le voy a hacer swatch, de este sí le voy a hacer un swatch Bueno, es casi parecido al color de mi mano, me parece que es un poco más oscuro Después compré este cosito Que es como una revista, pero este fue muy famoso En internet, creo que fue el año pasado o a principios de este año Que fue un boom Que se trata de... a ver, lo voy a abrir Es como una revista Yo dije, lo tengo que probar en el canal Para las cosas, como la sección de cosas raras que íbamos a hacer Y al final no lo hice, bueno, eso Y es así Adentro Esta, bueno, pura caja esa en realidad Porque este es el producto Es una sombra Que promete Con solo... Qué difícil se va a abrir esto Que con la brochita esta Vos untabas ahí La pasabas Y así te pintabas el ojo Y te quedaba súper divino Pero no sé si es así Lo quería probar, pero bueno Ahora después lo probaremos Bueno, después compré Este iluminador de Pink 21 Ahí hace un poco de reflejo Ahí De Pink 21 En el tono 02 Es así Ay, este packaging me hace acordar a los de Bisú El tono número 1 es muy clarito Este No sé qué tal será Vamos a hacer el swatch Ay, es súper cremoso No sé si... Ay, sí, mirá Ahí se ve Ahí se ve un poco Es súper cremoso Cremosito No tiene destellos de glitter Al menos yo no los veo Después compré estos glitters para las uñas Muy bonitos Este me enamoró por completo Apenas lo vi Es como tornozolado Naranja Se vea naranja Amarillo Y rojo Es hermoso Este compré otro más Porque obvio Miren este lo que es Son bastante grandecitos Así que estos no son para colocar en los ojos Porque te pueden entrar en el ojo Y te hacen mal Porque son bastante grandes Y no son redonditos Son novalos Hermoso La verdad que me encantó Y salieron súper económicos Creo que salieron 35 pesos cada uno Para la cantidad de producto Y para el envasecito que viene Me parece a mí que está bien Por último compré esta mini paletita de Maze Que ahora vamos a probar Esta paletita la compré Porque me enamoró por completo Tiene ahí la esponjita Me enamoró por completo este color Y por eso necesitaba tenerlo urgente A ver si se ve bien ahí enfocado Miren lo que es ese color Es divino Igual también este de acá Es una belleza Me encanta Lo adoré Me encanta esta paletita El del medio no es mate Es un color medio tornasoladito Medio perladito Es hermosa Ahora lo vamos a probar Comencemos por la base Les aviso que voy a probar con brochas nomás Porque no estoy utilizando últimamente Nada que tenga que ver con esponjas Porque no me está gustando Como me están dejando el acabado de la piel O sea no le aporta cobertura Y aparte me da fea caer a mojarla Vamos a empezar probando la base De Pink 21 Que ya les mostré recién Espero que aporte cobertura Voy a probar solo en la mitad del rostro la base Del otro lado voy a probar el corrector Para las chicas que solo usan corrector Para ver si funciona de verdad Porque quizás la cobertura la aporta la base Y el corrector no Y yo les digo si aportó la cobertura Cuando en realidad no fue así Así adentro Acostumbre creo que le re mal al tono Y Uy no Ustedes ven ahí Me equivoqué mal con el color Es re contra naranja Este es en el tono 03 ¿Me pueden ver ahí? 03 Me equivoqué con el color Pero bueno no importa Ustedes ya están acostumbrados Porque acá siempre me equivoco de color en las bases Y ustedes miran Este estaba del mismo lado Del otro lado Igual que de este lado Ustedes ya saben mis rojeces Ya las conocen Se me miran hace tiempo Y bueno a ver Tiene buena cobertura Mate no promete ser mate Así que vamos a esperar a ver que termina No tiene cobertura alta Tiene cobertura media a baja Pero bastante bien Para lo que es mi rostro Que es demasiado colorado Voy a poner un poquito más En esta zona Porque en la frente no necesito tanta base Y tampoco acá Necesito en esta zona más que nada Bueno yo creo que ahí Ya funciona como cobertura completa No completa No completa del todo Pero casi tirando alta Ya con las dos Porque mis rojeces ya no están Como podrán ver Bueno ahora vamos a probar del otro lado El corrector de mis dos Este si es clarito Como verán Vamos a ver Que tal funciona En mi piel Vamos a ver si Tapa las rojeces Y esta la voy a colocar Con un O aplicar Como ustedes digan Con una brocha Así Ustedes me dirán Pero para mí No es cobertura alta Tiene cobertura De media a baja Porque ahí sigue Mis rojeces intactas Vamos a esperar Que se seque un poco Y después Para que no estoy brincando Se seca rápido Y ahora vemos Que tal Si le paso otra capa más Y se sube la cobertura Por ahora No tiene mucha cobertura No se secó a mate Hay que sellarlo con polvo Obvio Y bueno Me voy a poner un poquito más Para ver que onda A ver si cure Pero me voy a cubrir Solo las Las rojeces O no A mí lo que me interesa En un corrector Y en una base Es que me cubra las rojeces Más que nada Bueno Así que el corrector Tiene cobertura De media a baja No cubre mucho Bueno Ya me coloqué Rubor Y me coloqué Los contornos también De este lado No me gustó mucho El corrector Primero Porque no cubrió Nada Y no queda mate No termina de secar Sino que queda un poco Pegotito Así que si o si Apliquen en polvo arriba Porque no sirve Para usarlo solo Bueno Voy a empezar Usando este polvo De MAC Que no es un polvo Es un rubor Voy a usarlo Para marcar la cuenca Porque es una paletita Que es todo glitter Y no me di cuenta De comprar una Para complementarla Hacer la transición Con esas Con ese rubor Voy a marcar un poquito La profundidad Sé que no tiene nada que ver No combinan los colores Pero no es el caso Venimos a probar la paleta No es un tutorial Así que voy a usar Este violeta Que es divino Le voy a hacer un swatch A la paleta Si ustedes ven Ay mira de una nomás Le pasé Le juro que le pasé Apenitas Miren Miren lo que es Ay no Es la gloria Misma esa paleta A ver Vamos a ver El swatch Acá Miren lo que es Por Dios Es divina Me encanta La amo Vayan a comprarlo Como me parece Que es divina Le voy a marcar La profundidad Con ese Aunque no tenga nada Que ver Ya lo sé No tiene mucho Nada que ver Pero Hay que probar Cómo funcionan Las tres sombras Bueno Ahí quedó Más o menos Me falta un poquito Difuminar Un poquito más Voy a agarrar otra brocha Y es súper cremosita Y es un violeta Amoso Bueno Si ustedes quieren darle Más intensidad Le pueden dar Porque Se puede transformar En negro Seguro Despacito Despacito Porque es medio escarcha No es tan No agarra mucho La brocha Miren No agarra mucho La brocha Es como Porque es escarcha Ay Pero lo pasa bien A la Tan mal No lo pasa O soy demasiado positiva Porque me encanta Esta paleta O Ay Pero es divinísima Ay No es tan Incombinable Lo que sí Les recomiendo Que lo pongan Con la brocha Porque se cae Miren Me quedó ahí Todo el grillo Oh no Por Dios Lo que es esta sombra Ay chicos Es espejo Miran lo que es Es divina Me encanta Me encanta Aunque me la puse Para el culo Por mirar Por mirar en la camarita Ay Ese es lo más Y no quedó tan mal Con el violeta Miran Tan tan mal Me encanta Me encanta Porque yo soy muy Dramática Para los maquillajes Pero Me encantó Como combinar Como combinaron Entre las dos No quedó tan mal Porque la otra Se transformó Un poquito en negro Más que en el violeta Miren ahí Como quedó Me encantó Y ahora voy a probar La blanquita Para agregarle Un poco más de luz Lo ponemos acá En el Lágrima Miren Esa sombra Y no es un tutorial No creo que la gente No quiero que la gente Mala onda Me comente Allá abajo Te maquillas Para el culo Porque siempre Están para tirar veneno Y no los quiero Con mi canal Sepan que los voy a bloquear Y obviamente Que queda un poco dramático Porque todo Con brillo Pero no importa Les quería mostrar Cómo funcionaban las sombras Bueno Ahora teníamos que probar Los labiales Pero solo voy a probar Este Porque el otro Tiene muy buena cobertura Es un poco chillón No combina mucho Con el maquillaje Pero vamos a esperar A ver que se seque A ver qué onda Si se aclara O si queda así Medio Medio Fucsia Bueno El labial queda así No bajó mucho La intensidad Pero bueno Está bueno Porque no queda muy pegajoso Como suelen quedar los otros Pero me lo voy a ir a sacar Porque no me gusta Como queda Con el maquillaje de ojos Y bueno Bueno Ya me lo saqué Me lo saqué Con el agua micelar De Garnier Es súper fácil De sacar Y me puse Me coloqué Este lápiz De The Pop Y vamos a pasar A probar El Highlighter O Iluminador De Pink 81 A probarlo Se ve así Ya les mostré El swatch Así que Vamos a probar Qué onda Ojalá sea bonito Si me lo puedo poner Para todos los demás Bueno Yo lo hago así Porque tipo Que lo voy pidiendo Para mis amos de allá Ustedes podrán ver Ahí Cómo brilla Se ve bonito ¿No? Miren qué bonito Yo no me suelo colocar En la nariz Porque de por sí Mi nariz Es brillante Pero bueno Vamos a probar Un poquito En la nariz Así que Veredicto final Súper recomiendo Esta paletita Que es divina Si pueden Y llegan a verla Cúmbrenla Porque está divina No se van a arrepentir El iluminador Es divino También se los recomiendo Mucho Y les recomiendo La base En la pila Yo también Porque no es feo Pero como no lo probé Todo el día No sabría Si recomendárselo 100% Así que Queda en nulo Y este Si no tenés Muchas Ojeras O no tenés Muchas cosas Para Muchas rojeces Funcionaría Sin tener rojeces Y esas cosas No Alejate Porque no No cubre Nada De nada Como verán Ya se me salió Y se me están viendo Las rojeces De vuelta Bueno Si Este es el look Terminado Y nos vemos En el siguiente video No se olviden De suscribirse Al canal Y de comentar Allá abajo Si les gustaron Los productos Y si van a ir A buscar alguno Y nada Nos vemos En el siguiente video Gente Un beso enorme Chao Chao Chao